Las calles de Panamá fueron el epicentro de la marcha en la que cerca de 2.000 partidarios del expresidente del país, Ricardo Martinelli, manifestaron su apoyo y abogaron por la puesta en libertad del exmandatario preso desde hace una semana en Estados Unidos. Los manifestantes que marcharon hasta la sede de la presidencia de Panamá exigieron el fin de la supuesta persecución política y acoso que sufre el expresidente. Martinelli fue detenido en la ciudad de Miami el pasado 12 de junio en razón de una solicitud de extradición presentada por las autoridades panameñas por un caso de interceptación de llamadas y este martes un juez federal decidió mantener en prisión preventiva al exmandatario hasta resolver la petición de libertad bajo fianza planteada por su defensa. La justicia panameña quiere interrogar a Martinelli por supuestamente haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a casi dos centenares de personas cuando gobernó el país entre 2009 y 2014. Los asistentes a la marcha, entre los que había muchos exfuncionarios de esa administración, gritaron consignas contra el actual gobierno. Ricardo Martinelli abandonó Panamá el 28 de enero de 2015 cuando el máximo tribunal aceptó la primera de una decena de causas abiertas en su contra y desde entonces asegura ser víctima de una persecución política por parte de su sucesor y antiguo vicepresidente y canciller el presidente Juan Carlos Varela.